En la tarde de este lunes estaba prevista una manifestación a las puertas de leyes Clara Campoamor, organizadas por los padres y madres de los alumnos que cursan en ese instituto para pedir la expulsión de la docencia a Carlos Verdejo, portavoz de Voxeuta. Una protesta que finalmente no ha sido secundada por estas personas y lo único que hicieron acto de presencia fueron los agentes del CNP, que blindaron los aledaños del instituto para que no ocurriera ningún tipo de altercado como ocurriera el lunes de la semana pasada. Lo que sí hicieron acto de presencia fueron dos personas que promueven la unidad contra la injusticia en Ceuta y que a través de shanks.org han recabado unas 1.500 firmas para que Verdejo sea expulsado como docente del Clara Campoamor. Nordin Mustafa, uno de los integrantes, ha explicado ante los medios de comunicación que seguirán su lucha promoviendo la firma y que próximamente también lo harán de manera presencial por las calles de Ceuta. La recogida de firmas es en base a todo lo que hemos estado viendo durante estos últimos meses en Ceuta sobre la intolerancia del señor Verdejo y no nos enfocamos en Vox, nos enfocamos de que un profesor, siendo profesor, no puede decir esas palabras barbaridades en el pleno, porque al final a quien él educa aprenden de él y por eso hemos recogido firmas que van por 2.500, es bastante, para que este hombre no pueda educar en Ceuta. No puede decir, no, esto es política, no puede dividir una cosa de otra, los niños aprenden de todo lo que ven y más si es de un profesor. Por lo tanto, sí, estamos recogiendo firmas y no vamos a parar. ¡Suscríbete al canal!